Como es habitual a esta hora aquí en Meganoticias, vámonos a debate con y le doy la bienvenida a Ernesto Guerra, analista político, y a Eduardo Higuera, analista político. ¿Cómo están, Ernesto? Eduardo, gracias por estar con nosotros. Alberto, muy buenas tardes, Eduardo. Ernesto, pues bueno. Ernesto, Alberto, mucho gusto y qué bueno tenerte de nuevo aquí. Sí, gracias, muchísimas gracias a ustedes. Ernesto, pues bueno, la danza de los millones, viven en un mundo alterno los políticos mexicanos, porque el país está con muchos pendientes y ellos enfocados al 2 de junio del 2024, porque quieren detentar el poder y porque no les importa lo demás. O sea, si es esa situación que viven en un mundo alterno nuestros políticos. Bueno, buenas tardes, Alberto. No lo sé, pero pareciera que sí. Hoy tenemos una campaña que ha sido, y lo hemos comentado aquí en tu programa, una campaña absolutamente ilegal, muy adelantada a los tiempos establecidos en la ley, en la Constitución. Y parece que los políticos han gastado una serie de millones de pesos, porque habrá que ver justamente este tema, cómo repercute en las candidaturas posteriormente. Hoy tenemos una pre-campaña que inició en algunos casos un poco más de seis meses antes de lo que está señalada en la Constitución, y parece que invirtieron muchos millones de pesos. Vimos propaganda, vimos publicidad, vimos espectaculares, vimos muchas cosas que la autoridad electoral tendrá que analizar y ver y contabilizar. Es muy importante porque de las reformas más importantes constitucionales que se dieron en el 2014, una tuvo que ver con el tema de fiscalización. Y justamente hoy la autoridad electoral tiene estos dientes para fiscalizar en tiempo real y saber lo que vimos en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre la aprobación, pues es el único cumplimiento que hace la autoridad por parte de lo que dice la ley electoral y la Constitución para fijar topes de gastos para las pre-campañas y para las campañas. ¿Son muchos millones de pesos? Sí, son muchos millones, pero están señalados en la Constitución y en la ley en la materia. Entonces, el Instituto lo único que hace es darle forma, evidentemente, a lo que dice la ley. ¿Parece grotesco? Sí lo es, sí lo hemos visto, hay una campaña anticipada, hay una campaña de dispensio, donde se han repartido muchos millones de pesos y solo basta salir a la calle y ver los espectaculares, las bardas pintadas, la propaganda que se da. Esto evidentemente tendrá un efecto y una repercusión, Alberto. Esto es muy importante que la ciudadanía entienda. El INE lo que ha dicho es, está bien, ya se les avaló por parte del Tribunal Electoral estos procesos inéditos, ahora vamos a revisar cada peso y cada centavo, porque acuérdense, Alberto, que esto es financiamiento público, esto es financiamiento que la ciudadanía hace al final del día con el tema de nuestros impuestos. Bueno, esa gran bolsa que se le reparte año con año a los partidos políticos debe ser revisado cada centavo. Es muy importante el origen y destino. Y más vale fijar un tope y estar ciertos de eso. Esas son las reglas del juego para que cada uno de los competidores la aceptan y las cumplan. Eso es muy importante, Alberto, mencionarlo. Oye, Ernesto, porque tú dices que establecer topes, pero parece que a nuestros políticos no les importa mucho. Morena, en su elección, como tú dices, irregular, ilegal, esta de la pre-pre-campaña que hicieron para elegir a Claudia Sheinbaum, les dijeron son cinco millones de pesos. Pues parece que Claudia Sheinbaum se gastó 80 millones de pesos. Y esto no lo digo yo. Lo dice la denuncia de Marcelo Ebrard, el equipo de Marcelo Ebrard, que ese fue el gasto real. Y dice uno, pues sí, ¿no? Más bien se acerca la cifra a los 80 que a los 5. Sí, es correcto, Alberto. La verdad es que eso va a estar muy interesante porque lo hemos dicho contigo en otros programas que el INE en esta facultad de revisión en tiempo real de la fiscalización, bueno, lo único que va a determinar es si no hay este rebase que se va a acumular, Alberto. Esto es muy importante decirlo y qué bueno que lo pones en esa lógica, porque el Instituto Nacional Electoral va a sumar, ya sea esto que dice hoy el excanciller en contra de la candidata, pues ya casi oficial de Morena y sus aliados, porque el Instituto Nacional Electoral aprobó, y lo hemos comentado aquí, varios acuerdos importantes en materia de fiscalización donde va a revisar puntualmente y esto se va a sumar a este tope de gastos y la autoridad electoral va a determinar si hay un rebase, Alberto, y eso podría ser inédito, podría ser impresionante, pero así como posiblemente Claudia Sheinbaum se puede haber gastado más, también están las otras corcholatas, pero también está el tema de los de enfrente, es decir, del Frente Amplio por México. Lo que se tendrá que hacer es una autoridad fuerte, una autoridad que tenga un manotazo y que pueda revisar puntualmente y que nos expliquen, Alberto, a la ciudadanía y a las y los mexicanos cuánto se gastaron y de dónde proviene justamente, porque la otra gran reforma del 2014 en esta materia es saber el origen y destino de los recursos, es decir, te damos tanto, nos tienes que demostrar perfectamente que se hayan gastado en los fines que para este efecto dice tanto el reglamento de fiscalización, la ley en la materia y sobre todo, Alberto, que no haya un tipo de financiamiento ilícito, que no haya uso de recursos públicos, es muy importante eso porque recordemos que el 134 de la Constitución señala justamente evitar el uso de recursos públicos o el uso de recursos de programas sociales para destinarlos a otro fin. Muy importante eso y el INE hoy tendrá que decirnos en su momento procesal, que esto lo veremos ya entrando las pre-campañas, donde hace un corte muy importante el INE y nos señala cómo estuvieron los gastos, cómo se hicieron y en qué se hicieron, Alberto. Sí, porque aquí es muy difícil de creer, Ernesto, que aparecieron espectaculares por todo el país, por las principales ciudades del país y que diga Morena y su candidata Sheinbaum, no sé quién los puso, ¿cómo no saben quién los puso? Acaba de salir un espectacular, una megapantalla en Nueva York, en Times Square y voy a investigar a ver quién lo hizo y resulta que ya salió el tipo, no, pues yo pagué 40 dólares, son 15 segundos por 40 dólares, o sea, ¿dónde estamos? ¿A quién quieren verle la cara, Ernesto? Sí, eso es muy importante, Alberto. Mira, se hizo una denuncia por parte del PAN, del Partido de Acción Nacional, metió un medio de impugnación y lo decíamos en otros momentos, no se trata, así puede ser un dólar, un peso, el problema no es ese, Alberto, el problema es de dónde sale ese recurso, uno, no importa que sean 40 dólares, lo que importa es el respeto a la ley, Alberto, y lo que dice la ley y lo que puede generar este espectacular, sean 5 segundos, 10 segundos o 15 segundos en una pantalla en el extranjero, donde pueda haber una inequidad en la contienda, acuérdate que también lo hemos comentado aquí contigo, otra de las grandes formas y reformas que se tuvo para esta elección, la más grande de la historia, es el voto que harán nuestros migrantes residentes en el extranjero, entonces, si hoy la ley y la constitución no permiten hacer una campaña en el extranjero, pues tú imagínate esa inequidad que puede hacer, es un principio constitucional el tema de la equidad, Alberto, y hoy pareciera que a alguien no le interesa respetar como hemos visto el tema de la ley, y entonces se les hace un chiste decir, al cabo que son 40 dólares o 15 dólares, no importa eso, lo que importa es el respeto a la ley, y lo que hoy señala nuestra constitución, donde no puedes hacer una campaña y donde puedes romper un principio importante, que es la equidad en la contienda, yo ya me imagino si hubiera salido Xochitl Galvez, por ejemplo, uy, no, bueno, pues el oficialismo estaría parada de pestañas justamente, porque cómo rompe la equidad, hacer campaña prohibida en el extranjero, en fin, hay que ponerlo eso en perspectiva, hoy el respeto a la ley debe concluirse y para eso a la ley. Este, pues vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos, Ernesto, pero el apotegma puesto recientemente desde Palacio Nacional, a mí no me vengan con que la ley es la ley, ah, pues entonces todos a violarla, ¿no? Y el otro apotegma también buenísimo, ¿quién pompó? Ah, sí, así como que muy en la socarronería, ¿quién pompó? Pues aquí, ¿quién compró, señores? ¿A quién quieren verle la cara? Regresamos, Ernesto Guerra, en dos minutos. Regresamos con la información. Morena ha violado la ley con actos anticipados de campaña y el árbitro no ha sabido poner orden. Así lo dijo Luis Carlos Ugalde, director general de Integral y a consultores, en entrevista aquí con Paco Ramírez. El INE ha sido omiso y que esto va a conducir a que finalmente las cosas se hagan a modo de los jugadores. En lugar de que el árbitro diga que se puede o no se puede, son los jugadores los que están determinando la duración del partido. Así, Ernesto, así, Eduardo. Pues bueno, vamos con Eduardo, que lo tenemos vía telefónica. Pues desde el púlpito mayor de este país, un país presidenciable, donde el presidente de la República tiene mucho poder, así se ha estado en los últimos 100 años, pues bueno, no me vengan con que la ley es la ley. Eduardo. Sí, efectivamente, este presidente ha mostrado la fragilidad del sistema electoral, sobre todo de las leyes, y de las autoridades. Depende mucho quién esté, por ejemplo, en el INE, encabezándolo o en las comisiones, para que se cumpla la ley. Sin embargo, lo que llama más la atención es dos frases que ha dicho el presidente en repetidas ocasiones, que, bueno, para limpiar las cosas se debe de barrer la escalera, desde arriba hacia abajo. Bueno, aquí en este caso se ha llenado de basura la escalera de arriba hacia abajo, desde el presidente y luego los gobernadores y jefes de gobierno, diputados, senadores, todos han seguido el ejemplo. El ejemplo hunde, que esa es otra frase del presidente. Se supone que si el presidente actúa bien, todos sus seguidores actuarán bien. Entonces podemos decir que en este caso no solo sus seguidores están actuando mal y en contra de la ley. Ya lo dijo muy bien Ernesto, hizo un muy buen recuento de las situaciones legales. Aquí estamos hablando de la voluntad política para cumplir la Constitución y para cumplir las leyes. Y no solo, como estaba diciendo, afecta a sus seguidores, sino también a los de enfrente. Se ventan en desventaja por estas violaciones legales y constitucionales en la oposición, que también han recurrido en menor medida, pero también han recurrido a estas triquiñuelas, a estas ilegalidades. Entonces podemos decir que el presidente de manera muy consciente ha dinamitado el sistema electoral que él mismo procuró y ayudó a construir con sus protestas en el 2006 y en el 2012. ¿Cómo ves esto, Ernesto Guerra? ¿Cuál será la intención de que el presidente busque dinamitar el Instituto Nacional Electoral? Bueno, no ha sido la primera vez. Desde que llegó a este gobierno en 2018, inició con un tema en contra de los órganos desconcentrados. Este gobierno le ha molestado la transparencia, la propia democracia, la participación en este manto de decir que todo ha sido muy caro y en esta falsa austeridad republicana, pues ha querido y ha tenido una embestida en contra de estos órganos. Acuérdense que primero fue el INAI, luego fue el Instituto Nacional Electoral. Es decir, este presidente ha tenido esa confrontación y justamente a pesar de que el polline en su momento pues le ha generado este enfrentamiento que ha tenido con el gobierno en decirle señor presidente, nosotros reconocimos y se dio porque la ciudadanía así lo quiso en 2018 su triunfo. A pesar de ello, el presidente ha tenido la embestida en contra de ellos. Se decía que era por quien encabezaba en su momento y esta confrontación quizá con el entonces presidente consejero de ese momento, pero hoy lo vemos y siguen con esa lógica. Hoy se volteó y es el poder judicial, es la Suprema Corte de Justicia, es este discurso que tiene, pero sobre todo porque le duele, le duelen muchas cosas como la transparencia. Ayer me daba risa que de pronto en el oficialismo decían ay, se vino para abajo una ley que el gobierno de Guanajuato que hoy es panista había hecho una ley electoral a modo y el oficialismo a través de Morena festejaba que se había echado para abajo. Pues sí, es la Suprema Corte y si la Suprema Corte no ve partidos, pues entonces lo que hizo determinó justamente como ha determinado otras cosas echar para abajo una ley que ante todo era inconstitucional. Bueno, entonces, ¿sirve o no sirve la Suprema Corte? ¿Sirve o no el INE? Hoy que de pronto dicen que con esta nueva integración el Instituto Nacional Electoral puede tener una tendencia hacia el oficialismo. Nosotros hemos dicho aquí en tu programa, Alberto, no, oye, el INE sigue siendo una máquina casi perfecta que puede tener errores, puede tener omisiones, pero que ha sido una de las instituciones más sólidas del Estado mexicano y no dicho por mí, dicho por la ciudadanía en estas consultas que se hace cuando representan entre el Estado y, mejor dicho, el Ejército y el Instituto Nacional son las instituciones que más ve la ciudadanía favorables y que han tenido que son muy sólidas, muy confiables. Bueno, pues a este gobierno le molesta eso, le molesta justamente estas decisiones y ha tenido ese enfrentamiento desde que llegó. Pero, ¿qué creen? Pues el INE está sólido incluso a pesar de estas críticas y estas voces como la que ponías hace un rato, de un expresidente del INE donde dicen de pronto el INE ha sido omiso en aplicar la ley. No, el INE aplica la ley y eso es lo que no les molesta justamente a unos y a otros, Alberto. Porque, ¿qué puede pasar, Eduardo, si realmente el INE aplicara conforme al reglamento que los está fiscalizando desde estas pre-campañas? ¿Podríamos llegar al caso, Eduardo, de que se tomara una decisión, por ejemplo, como de decirle a Claudia Sheinbaum no va por las irregularidades? No lo creo, la verdad. Aquí sí yo difiero un poco, aunque en gran medida concuerdo con lo que acaba de decir Ernesto, yo sí difiero un poco. El INE efectivamente es un organismo robusto, ha sido diseñado y ha sido modificado a lo largo de los sexenios, primero como hice y después como INE para ser apartidista. Sin embargo, vuelvo a lo mismo. Depende mucho de la voluntad política de las personas que se encuentren ahí. Yo reconozco lo que dice Ernesto con respecto a que cuando se falla a favor o en contra, pues todos se quejan. Ese es el gran problema con los árbitros, ya sean los del Tribunal Electoral o los del Instituto Nacional Electoral. Si fallan a mi favor o en contra de mis contrincantes, yo estoy contento, pero cuando fallan en contra mía es un abuso, es una una ilegalidad, es una un exceso en sus en sus en sus funciones, etcétera, etcétera. Pero concretamente en la comisión de quejas hay dos nuevos consejeros que no han dejado pasar varios casos incluyendo medidas cautelares en contra del presidente para que para que no lleguen al Consejo General y no sean votadas en acuerdo. Entonces a mí me parece que aunque es cierto que es un organismo muy sólido y que en muchos sentidos ha cumplido con su con su función, yo creo Alberto Ernesto que tiene una grieta fuerte que fueron estos nuevos consejeros que entraron y específicamente la comisión de quejas. Ahora, si le pueden decir a Claudia, sí, sí le pueden decir, la ley está de su lado, que vaya, que haya la voluntad para hacerlo, no lo creo. No creo que se que se avienten una cosa así con un ambiente enrarecido como el que estamos viviendo actualmente. Entonces es falso Ernesto, ese discurso de primero los pobres y vamos a disminuir el gasto y que los partidos políticos no tengan tanto dinero porque sigue siendo lo mismo. Pero vamos a regresar contigo Ernesto después de dos minutos vamos a hacer una pequeña pausa para que nos platiques la réplica de lo que dijo Eduardo, que él no cree que el INE realmente aplique los dientes. Regresamos. Eduardo, Ernesto, gracias por continuar con nosotros. Vamos a este último bloque de debate. Ernesto, pues sí, realmente la decepción de la gente nos lleva a tener ese pensamiento común, ¿no? No va a pasar nada. ¿Cómo ves? Mira, yo ahí y esto es lo padre del análisis en política, el análisis electoral, poder discernir y estar, yo lo veo distinto porque hoy está contemplado que la ley puede aplicarse y que dentro de esta ley electoral hay una parte normativa, lo hemos platicado aquí contigo, Alberto, que si hay un exceso y hay una comprobación de quien sea, cualquiera de los contendientes en este proceso inédito, hay sanciones y una de las sanciones es negarles el registro, eso sería inédito, siempre está la posibilidad de que se aplique la ley si se dan las circunstancias, si se comprueban, si se verifican y se dan una serie de condicionantes, por eso es la ley y por eso debe aplicarse y debe respetarse, hay la posibilidad, siempre hay la posibilidad, está escrito en la ley, está escrito en la ley, a ver, decía nuestro compañero, no estoy de acuerdo con lo de la comisión de quejas y denuncias, está bien, esa comisión ya cambió de entrada, ya tiene nueva integración, se dio la semana pasada, si en efecto había la aplicación de criterios, pero estábamos ante un proceso inédito, Alberto, esto lo hemos dicho contigo, es un proceso inédito que el tribunal decidió avalar y decir esto se llaman los procesos políticos dentro de la autoorganización de los partidos para esto, pero lo cierto es que el INE tuvo que salir al quite y decir está bien, si eso es un proceso inédito hay que ponerle forma y hay que darle forma porque de lo contrario hubiéramos visto un tema impresionante de otras condiciones, ustedes imagínense nada más si no se hubieran emitido esos lineamientos para por lo menos regular qué sí podían hacer en este proceso inédito y qué no podían hacer y sobre todo lo que dije al principio que a lo mejor no se escuchó, era importante para efectos de fiscalización ponerle un tope a este proceso anticipado, eso se tendrá que revisar en una reforma constitucional pero ¿por qué lo permitieron Ernesto si a todas luces era ilegal y tú siempre has sostenido que esa pre-pre-campaña pues no debió haber sido todos, primero fue Morena y entonces la oposición pues no se quedó a traer y también le entró Eduardo entonces este habrá sanciones por esto hacen lo que quieren nuestros políticos desde mi punto de vista yo coincido de nuevo muchísimo con lo que dice Ernesto hay una conformación de procesos inéditos que tienen que poner lineamientos etcétera etcétera sin embargo al referirme a la comisión de quejas no me refería a la comisión de quejas perfecto como lo dije me refiero a la grieta que yo menciono son los nuevos consejeros que no tienen esa voluntad o esas ganas de cumplir la ley de hacer cumplir la ley que otras integraciones del consejo general si han tenido incluso yo he sido muy crítico con la integración anterior con Lorenzo Córdoba con Ciro Murayama cuando han dejado pasar oportunidades de poner ejemplos enormes recuerden que en el 2021 tuvimos este caso del partido verde que en pleno día de las elecciones instruyó y pagó a un montón de influencers para decir que iban a votar por el verde haciendo campaña ilegal fuera de tiempos el día de la elección y ahí tampoco se atrevieron a hacer algo que se debería desde mi punto de vista haber hecho hace mucho que es quitarle el registro del verde por sus violaciones por su actitud contumaz de violar la ley y la constitución ahora si eso pasó con gente que consideramos que era digamos combativa y muy cercana a aplicar la letra de la ley y el espíritu de la ley que va a pasar con estos cuatro nuevos consejeros incluyendo la presidenta que están teniendo una actitud mucho más sumisa es cierto lo que dice Ernesto ahí está la ley es cierto que se tiene que conformar y darle forma a los procesos inéditos pero yo no veo la voluntad en este consejo como la tenía el anterior incluso en algunos consejeros he visto vaivenes muy preocupantes como el caso de Carla Humphrey entonces ¿qué vamos a hacer? yo creo que vamos a ver un INE mucho menos que intervenga mucho menos que sea mucho menos interventor en lo que están haciendo los partidos incluso cuando ya hay antecedentes cuando ya hay precedentes claros en tiempos oficiales de precampaña y de campaña no se va no se va a hacer mucho yo tengo la impresión de que nos vamos a enfrentar posiblemente a las peores elecciones que haya manejado el INE en muchos sentidos porque va a dejar actuar a los actores políticos de manera muy holgada excesivamente holgada rayando en la ilegalidad todo el tiempo ¿cómo ves Ernesto? porque si aquí la situación está de que ¿qué pudiera hacer el INE para sancionar de manera ejemplar y dar un manotazo de que las reglas aquí se siguen al pie de la letra? bueno esto es justamente un poco lo que yo decía a ver ejemplos hay muchos y la integración pasada ni más ni menos le quitó la candidatura a dos personajes del oficialismo para contender en una campaña para una gobernatura si eso no es dar los manotazos de autoridad no sé que se estará esperando por supuesto que el INE dentro de sus facultades sus funciones constitucionales las ha hecho y las ha hecho valer que nos gustaría otra serie de cosas lo entiendo que hubiera generado más condiciones también lo entiendo pero hoy el INE se ha incindido justamente a lo que sus facultades tanto de la constitución como de la ley le permiten hacer y si esto es un proceso inédito a todas luces ilegal porque sigo sosteniéndolo que ambas tanto el Frente Amplio como Morena y sus aliados hicieron una pre-pre-pre-campaña de manera ilegal que no hay sustento y lo dijo el propio tribunal de las magistraturas que votaron en contra de validar justamente algo que no tiene un soporte en la ley y eso lo dijimos desde el principio y nosotros fuimos los que dijimos señores esto es ilegal sea de donde sea porque luego salió el Frente a hacer exactamente lo mismo y dijimos también que estaba violando la ley y la constitución bueno si esto es así el INEA se ha incindido justamente a estas facultades y ha sancionado a unos y a otros en la comisión de quejas y denuncias porque además esa es la otra cosa Alberto que tiene que saber la ciudadanía el INE no sanciona el INE pone el que sanciona es el tribunal a través de la sala especializada y luego la sala superior ese es el otro asunto porque nos vamos con esa lógica de decir es que el INE no está aplicando el INE es muy laxo entonces el INE tiene no señores hay que saber evidentemente hasta donde llega la facultad constitucional de un árbitro en materia administrativa ojo importante decirlo eso es el Instituto Nacional Electoral y están los organismos jurisdiccionales que son los encargados de aplicar y sancionar decía no sé al verde le tienen que haber quitado en efecto y no desde ahorita desde el 2015 es uno de los partidos más que más ha violado la ley electoral pero se dio justamente en esta situación y a hoy sigue siendo el partido más sancionado y el árbitro electoral le ha entrado al quite que nos gustaría ver más cosas por supuesto que nos gustaría ver más cosas pero entendamos el INE se mueve en lo que hoy la ley le permite sancionar generar un expediente manifestarlo y hacerlo se dieron cosas inéditas bueno eso tendrá que resolverse Alberto entre los casos que dices que sancionaron y le quitaron la candidatura está Félix Salgado Macedonio que hizo Félix ah vente mija y puso a su hija como candidata y es la actual gobernadora o sea así se las gastan Ernesto Eduardo se nos acaba el tiempo muchísimas gracias por haber estado con nosotros muy muy interesante vamos a continuar con esta situación de voto por México porque hay mucho que analizar hoy fue la danza de los millones las sanciones y que ojalá este Eduardo se equivoque pero dice que va a ser una de las elecciones más sucias en cuanto a violaciones a la ley que se puedan permitir y todo viene de que no me vengan con que la ley es la ley gracias Ernesto gracias Eduardo por haber estado aquí en Meganoticias regresamos nosotros en dos minutos gracias a todos